Los estilos de crianza van a marcar las primeras relaciones de los niños con sus padres si no existe conciencia entre las necesidades de ambos y se produce un desajuste en las interacciones. Sin embargo, dichos estilos de crianza en la actualidad recaen en la mujer, por lo que las iglesias también deben de sumarse a contribuir a la verdadera formación, manifestó Pastor Evangélico. Generalmente en esta sociedad la crianza de los hijos recae en la mujer, y la mujer es la que desde el baño hasta lavarle la ropa, darle de comer, llevarlo a la escuela, irlo a traer, porque el hombre se va a trabajar, ¿verdad? Entonces esta sociedad debería ser más igualitaria en el sentido de que tanto el hombre como la mujer participen de la crianza, educación y cuido de los hijos. Aquí generalmente está desnivelada la situación, ¿verdad? Pero la sociedad nicaragüense debe ir estableciendo, y desde las iglesias nosotros también tenemos que ir normando, ¿verdad? Y educando a la población a que la crianza de los hijos debe ser en conjunto, tanto padre como madre, para que sea una formación integral. Por eso es que los jóvenes son muy apegados a sus mamás y más alejados del papá, ¿verdad? Y lo que es el caso del varón, necesita consejo ya cuando ha crecido, ha desarrollado más del varón, más que de la mujer. La mujercita, por supuesto, más de su mamá que de su papá. Delgadillo agregó que la familia debe ser integral. La familia debe ser integral, ¿verdad? Tanto el padre como la madre, los hijos, inclusive ahí entran las abuelas, ¿verdad? Los demás parientes, porque una familia no es un núcleo aislado de dos o tres personas, sino que tanto el hombre como la mujer tienen madres, tienen padres. Y generalmente cuando las personas, los matrimonios se casan, van a ir donde uno de los padres. Entonces ahí también está la influencia de la abuelita, del abuelito. Y tenemos que estar claros que eso es así, porque precisamente con la experiencia que ellos tienen, ayudan también a la crianza de los niños y las mujeres que son novistas o novatas, por así decirlo, ¿verdad? Le están preguntando cada rato a la mamá o a la suegra, mire, ¿y el niño cómo se baña? ¿Y qué hay que hacer? ¿Por qué anda resfriado? Mire, ¿y esta cosa es buena o no es buena? Entonces en general, la familia y la sociedad nicaragüense tiene que estar integrada y en comunión para poder criar y educar bien a los niños. Noticias 12, Darlen Tellez